Doctor Horacio Frega vuelve a comunicarse con usted. No, al contrario, un placer. Estamos hablando del aumento del 21% que se habla, que si se habla es porque algo hay. Sí. Sí, dígame. No, no, el trascendido es de ANSES. Ah, de ANSES. Ah, bueno. Sí. Es más, hoy se iba a oficializar, todavía no lo hicieron. Ahora, yo le pregunto, porque me decía Diego Carbone, que además van a cobrar el medio aguinaldo, que eso les corresponde con aumento, sin aumento, con inflación, sin inflación, es un derecho adquirido. Absolutamente. ¿No? Establecido por ley. Y gracias a Dios que Argentina lo tiene. Y espero que a mi ley también no se le ocurra eliminar el aguinaldo. Sí, loco no nos falta. No, loco no nos falta. Pero además, yo creo que habría que adjuntar a ese aumento del 21% otra vez un bono trimestral. No, va a haber un bono. Pero a ver, mire, el problema es el siguiente. Hoy, el gran ajuste de la economía en la Argentina se está haciendo sobre la seguridad social. Más allá que vemos los tipos de dólar, el dólar chacarero, el no sé cuánto, el comple, pero el gran ajuste es sobre la seguridad social. Es decir, sobrejubilados, pensionados y personas con discapacidad. Y esto se basa en dos temas centrales, en dos motivos. Por un lado, es la caja que tiene recursos genuinos, la única que tiene recursos genuinos en Argentina. Es la más importante actualmente. Y, por otra parte, quienes sufren el ajuste, es decir, los que mencionaba anteriormente, no tienen el poder de reclamo de la acción directa que tienen otros sectores. Los que cobran subsidios o sectores de trabajadores organizados, con sindicatos y demás. Es decir, los jubilados no cortan la edad de julio, no tienen poder relógico las empresas. Por lo cual, esto es muy cruel, es muy despiadado. Pero para tener en claro, se lo traslado a números. El haber jubilatorio viene siendo hackeado históricamente, ¿no es cierto? Pero en los últimos cinco años, el derrotero de ese haber es un plano inclinado, cada vez más inclinado, y ahora ya está en caída libre, vía la superinflación que tenemos. Que es una cláusula de quita automática. Durante el 2022, para no irnos a tiempos anteriores, el haber de los jubilados, pensionados y personas con discapacidad, es decir, 8 millones argentinos, tuvo un reajuste todo el año del 72.5%, con una inflación que todos sabemos estaba en el orden del 100%. Y entonces, ahí estamos viendo lo que yo le decía, porque fíjese, hacia el 2020, lo que implicaba el gasto de la seguridad social, gasto entre comillas, yo a diferencia de lo político creo que es una inversión, pero bueno, implicaba nueve puntos del Producto Bruto Interno Argentino. Hoy, hoy, implica alrededor de 7.5% del Producto Bruto Interno. Eso, entre comillas, según las autoridades de economía y demás, es ahorro. El ahorro, en realidad, es el padecimiento que hoy tienen los jubilados, los pensionados y las personas con discapacidad, que realmente quienes hacemos atención directa lo vemos descarladamente, ¿no? Doctor, voy a hacer una pregunta. Esto no es filosófico, pero pareciera que lo va a ser. ¿Es un menosprecio absoluto por esa gente que dedicó su vida a trabajar en su país, que a lo mejor nunca pisó ni siquiera la frontera con Uruguay, que toda su familia, toda su generación social, familiar y económica la hizo en la Argentina? No es un menosprecio absoluto. Yo me acuerdo una frase de la década del 40 cuando Perón decía no se puede tirar todos los días un viejo por la ventana y los viejos eran de 50 años en esa época. Hoy se tira todos los días un viejo por la ventana. A uno no, a miles. Sí, mire, habla de dos temas que son centrales. Habla primero del pensamiento elemental, por no ser permitido, de los actores políticos en la Argentina. Es decir, refiero a los distintos sectores, colores, porque tienen una concepción vieja del envejecimiento. Fíjese que a los 65 años hoy en el mundo, y en Argentina no es distinto, quien llega a esa edad tiene la posibilidad de tener 20, 25 años más de vida plena con absoluta calidad. Sí. Esto que hace que en el mundo alguien que llega a esa edad se jubila de su trabajo, inclusive en los países desarrollados bastante antes, se jubila de su trabajo, pero no se jubila de la vida. Acá le aplican un rifle sanitario a los 65 años. Es decir, la TAS, por ejemplo, dos o tres cosas rapiditas. El 86% de los jubilados están percibiendo esa mínima de 58.500 pesos, más el bono, sea de 15.000 pesos como es hasta ahora, es decir, con todos 70.000 pesos, o de 20.000 como lo van a dibujar de futuro. La canasta del jubilado al mes de abril con gasto de vivienda para subsistir normalmente sin tirar manteca al techo era de 202.000 pesos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y esto no es que uno lo supone, es decir, esto es información de INDEC, ¿no? Es decir, para tomar las cifras oficiales. Entonces, lo que estamos viendo es que este criterio de las diversas administraciones en Argentina que van pasando, los actuales políticos y demás, lo que están desperdiciando es esa persona que tiene 20 años más para producir, para consumir toda la conversión de las monedas al euro en el 2002 en Europa, le hicieron los viejos. Es decir, a ver, si uno está liberado a cierta edad, yo soy un adulto mayor, es decir, si está liberado de haber criado a la familia, educado a los hijos, cumplir un horario laboral, si le ponen a uno plata en el bolsillo y salúen el cuerpo, que son las dos cosas que no le dan en Argentina, lo convierte en un fenomenal consumidor porque tiene tiempo disponible para generar proyectos, para seguir trabajando, si quiere, no como hoy, que tiene que ir a manejar un remistrucho porque si no se muere de hambre, y a su vez, lo que ahorra el sistema es en los gastos de enfermedad porque a partir de las condiciones que se le imponen, la persona se enferma y el sistema gasta en medicamentos, en atención y demás, que es muy mala por otra parte en este momento, y a su vez, nosotros, yo, el viejo, soy el espejo que adelanta en el cual se ven los jóvenes, pregúntele a cualquier chico, y yo tengo hijos de 40 años, y demás, si quiere aportar a una jubilación, o si piensa o quiere llegar a viejo, le van a decir que no, entonces, le van a decir que no porque el espejo que están viendo es el viejo que no le alcanza para cubrir una cuarta parte de su canasta necesidad básica, que cuando le tienen que hacer un estudio tiene que esperar seis meses, que el médico de cabecera, que el PAMI, que el medicamento, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que estamos en un problema de una enorme dimensión, de una enorme curaeldad, porque, insisto, yo atiendo, no yo, las 15 personas que estamos en la Defensoría de Tercera Edad, atendemos alrededor de 200, 300 personas por día. Y son historias de esa gente que como uno trabajó toda su vida, aportó toda su vida, crió sus hijos, se sacrificó, y hoy si paga el alquiler o si paga las expensas no puede pagar el medicamento, ¿no es cierto? O no puede comprar la comida en el supermercado. O la comida, exactamente. Además, el gobierno de la ciudad les da una ayuda a los jubilados que alquilan, que es el plan Vivir en Casa. Desde hace 3 años a la fecha los alquileres fueron aumentando trimestralmente. Les siguen dando 7.000 pesos igual que hace 3 años. Sí, mire, ahí hay un tema porque yo lo tengo planteado hasta judicialmente. El tema vivienda hoy tiene un enorme peso en la canasta, porque inclusive muchos de los dirigentes políticos creen que los que llegaron a cierta edad todos tienen casa propia, como era alguna generación hacia atrás. Y aún teniendo casa propia, los viejos que tenemos departamentos viejos, tenemos muchos metros en esos departamentos que implica mucha expensa. Entonces, muchos tienen ese problema. Muchos otros hoy, quienes alquilaban, no pueden renovar sus alquileres porque se les lleva todo el haber. Entonces, ¿qué pasa? Y este es un fenómeno que nosotros lo vemos no solo en Ciudad de Buenos Aires, con Urbano, Córdoba, Mendoza y Rosario, que es donde hacemos las encuestas de vida, de calidad de vida, sino que esas personas hoy, y a eso usted refiere precisamente con este programa, están viviendo en pensiones, que son viejos hoteles que no pueden estar habilitados porque son una posirga, bueno, en esa posirga, una habitación con baños compartidos está 35.000 pesos y, como usted decía, el gobierno de la ciudad sigue pagando 7.000 pesos, nosotros ahora hicimos ya desde hace dos años, venimos reclamando sobre eso y aumentaron este mes a 10.000 pesos, que es una verdadera miseria también, nosotros estamos pidiendo que se pague por lo menos el equivalente a esa, a lo que vale una pensión, a esos 35.000 pesos. Ahora, estamos hablando con un verdadero experto, entregó su vida en este tema de la jubilación, yo soy Julio Ricardo y finalmente le quiero preguntar, que es un gusto poder charlar con usted, lo quiero, finalmente, le quiero preguntar algo sobre el mismo tema, ¿cuál es la opinión de estos países en el mundo que quieren aumentar la edad de la jubilación? Los franceses están discutiendo de 64 a 66, los ingleses quieren 65, 67, ¿cuál es la filosofía desde su conocimiento de esta sensación de aumentar la edad para jubilarse? Sí, mire qué interesante, Julio Ricardo, mire, porque, sobre todo el ejemplo de Francia, que es el que ha generado una explosión social en Francia, impresionante, y tiene que ver con lo que usted señala, aumentar la edad jubilatoria, es de 62 a 64 lo están planteando, pero, ¿qué pasa? En esos países, por ejemplo, Francia tiene 10 años más de expectativa de vida que de nosotros, en la expectativa de vida en Argentina, 76 años, en Francia, en Francia es 86 años. Obviamente, lo que está pasando es que cambiaron las formas de producción y demás, y el Estado, y ahí está el conflicto, dice, bueno, aumentamos la edad jubilatoria, dos años, hacia el 2030, para compensar los cambios en las metodologías de producción, lo que es el ingreso de la informática, la pérdida de puestos laborales, etcétera, etcétera. Y ahí toda la sociedad reacciona, reaccionan los jóvenes que dicen, no esperemos. ¿Por qué? Porque ellos, los jóvenes, hoy tienen la jubilación como un puerto deseado, queremos llegar lo antes posible. ¿Me explico? que me ha dejado sorprendido con la expectativa de vida que tenemos en la Argentina y la expectativa de vida que tienen los franceses? Sí, en general, Europa son 10 años más que nosotros y Japón, y Japón 14 años. Perdóname la ingenuidad, pero me quedo sorprendido, ¿eh? Sí, bueno, esos son los guarismos que debiéramos tener en cuenta, que debieran tener en cuenta, yo lo hago desde la academia, digamos, pero debieran tener quienes gobiernan para ver qué políticas o lo que ello implica. Fíjese, en los últimos 25 años, Argentina es el país que menos envejeció en Latinoamérica. nosotros, hace 25, hace 25, 30 años atrás, éramos el segundo país más envejecido porque el primero era Uruguay. En el caso uruguayo estaba la particularidad que había habido una gran migración en los 70 de capas juveniles. es decir, esa vieja frase de los uruguayos decía que el último cierre la puerta, ¿no? Entonces, eso había envejecido, al irse los jóvenes envejeció la pirámide rápidamente. Pero después era Argentina el segundo. Hoy somos el séptimo país. En aquel momento teníamos 71 años de expectativa de vida. hoy, yo le decía, tenemos 76. Es decir, envejecimos a la tasa mundial 5 años. No sabe cuánto le agradezco estos datos porque realmente me sorprenden, ¿eh? Doctor. No, que son los que a veces no se publican y demás, pero que lo tenemos que tener en cuenta y debieran tenerlo en cuenta quienes gobiernan más allá de las ideas que representan. Doctor, da para hablar 10 horas con usted, pero en la radio los tiempos hay que cumplir. Seguro, seguro. Ha sido muy generoso. No, le agradecemos mucho. Vamos a tener contacto permanente con usted de acá al nuevo aumento en junio para tener un poco más de claridad. Le mando un abrazo muy grande. También Diego Carbone que lo saluda. Un gusto, doctor, como siempre. Es un placer hablar con usted y desaznarnos porque la verdad que nadie sabe que los jubilados la mayor parte del dinero que cobran viene de los impuestos que pagamos todos los argentinos, no solo de la caja del ANSES. Así es, sobre todo del IVA. Así es. Doctor, la jubilación, nosotros somos todos gerontes, diríamos acá, porque todos somos mayores. La jubilación para los periodistas es el ataúd, siempre lo decimos. Trabajamos hasta el último día. Un abrazo muy grande y gracias por todo. Lo mejor para ustedes y ha sido un honor y un gusto hablar con este tiempo y con esta tranquilidad que lo han hecho. Gracias. Vamos a la par.